Policías valientes, de ante un asalto de una banda de delincuentes en el centro histórico, actuar de manera inmediata, estas personas agreden con arma de fuego también a los propios compañeros policías y los compañeros policías no solamente frustran esta situación, sino logran detener a los responsables, vuelven a ir también a otro de nuestros compañeros y afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Aquí, en Vuelva Capital estamos trabajando para que la delincuencia y los delincuentes tengan claro que no vamos a ceder ni un metro más y que vamos a seguir trabajando por la seguridad, la paz y la tranquilidad de ustedes. Aquí, que quede claro que la delincuencia se topa con pared porque hay policías valientes. Y yo quiero decirles aquí, tanto al jefe del centro histórico como a los policías que intervinieron en esta labor destacada, como les dije hace un momento, siéntanse orgullosos de su trabajo. Yo me siento orgulloso de su trabajo, de su valentía, de su generosidad, de su heroísmo para estar atendiendo a favor de la seguridad de las y de los poblanos. Y transmítanle a los demás compañeros de que son reconocidos públicamente, no solamente por el alcalde, sino también por la comunidad y que valoramos su trabajo, su esfuerzo, su heroísmo, el de ustedes y la generosidad también de sus familias en acompañarles en esta ardua labor de tener una fuerza segura y en paz. Gracias. 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 Gracias.